Hola amigos, bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, hoy con un programa especial y por supuesto Chichi Casanova con una invitada especial y que la venimos persiguiendo desde que se inició este programa. Dios mío, santísimo, ¿cómo están? Así es, amigos de Enlace Deportivo, finalmente tenemos a una entrevistada de lujo que efectivamente, como dijo Mariano Naranjo, la hemos estado persiguiendo, correteando, pero es que en realidad tenía sus motivos y es que ella es una persona bastante ocupada. Ella siempre sirvió a la patria, al Perú, llevando pues la camiseta de la selección de vole y ahora ella también sigue sirviendo a la patria, pues que ella es congresista. Zenaida Uribe, bienvenida a nuestro programa Final Tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, hija, después de tanto tiempo, pero aquí estoy. Así es, amiga, que no viste. Discúlpame, pero antes no podía venir, verdad, se me era... Mucha información, pues entendemos. Entiendan mis labores congresales, de verdad, que me tienen ocupada toda la mayor parte del día. Y cuéntanos un poquito, efectivamente, hablando del tema del congreso y todo esto, ¿cómo es que decidiste ser congresista? ¿Cómo nació esa idea? Bueno, tú sabes, tú me conocías ya, bueno, primero con la selección y luego trabajando por una empresa privada y siempre con la masificación del deporte a nivel nacional. Telefónica, telefónica. Gracias a Telefónica, con Cherry, con Cherry. Entonces, llegó la posibilidad de que me inviten a participar al Congreso de la República. En realidad fue una decisión difícil, no es fácil, porque es una... No sabes el tema de clínicas deportivas, claro. Deportivas, a nivel nacional. Y había hecho un diplomado en la administración de pequeña y mediana empresa. Llegó la posibilidad y me demoré, en realidad, en dar la respuesta, casi un mes, porque era un cambio total en mi vida. Ah, radical. Con mucha responsabilidad y, bueno, acepté el reto. Primero el reto y tener que hacer la campaña, ¿no? ¿Alguien te ayudó a tomar esta decisión? ¿Con quién lo conversabas? Con algunos amigos cercanos y al final decidí yo, ¿no? Algunos les parecía como diciendo no y otros así es. Dije, no, sí, es un reto, lo voy a hacer. No, pero si siempre he trabajado para el deporte, dije, ¿por qué no hacerlo desde el Congreso de la República? Así que bacán. No te daba miedo. Tomé la decisión, acepté y cuando llegué, salve. Eso que pasan dos meses y dicen ya, ok, eres congresista. Ahí entro. Claro. Me deprimí. Ay, me imagino. No, porque la decisión, claro. Quince días que decía, ya, ya estoy acá. Ya, ya llegué. ¿Ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Carmen, cuando llegas ahí te das cuenta que es otra realidad, ¿no? Que tú ofreces una cosa y al final tú te das cuenta que la misma ley no te permite. Y hay ciertas cosas. Es una frustración. Ciertas cosas que puedo hacer, ciertas cosas que la ley no me permite, que se regilan por otro lado. Entonces, nada. Eso es lo más complicado, de pronto. En el sentido de escenaria de que tú llegas y vamos a luchar por el deporte. Pero, lamentablemente, la política y la política que existe en el país. Es casi nula. Entonces, te juntas con limitaciones. Más allá de eso, uno hablaba así, la masificación del deporte. Y cuando llegas ahí te das cuenta que la masificación del deporte tiene un ente, que es el Instituto Penal del Deporte. Educación física en los colegios. Dice, sí, yo quiero 30 mil profesores, que fue lo que yo ofrecí en mi campaña. Y llego y digo, no, los profesores, todo eso depende del Ministerio de Educación. Yo no puedo hacer proyectos de ley que irroguen gastos al Estado. O sea que, plop. Este, ¿de qué manera voy a trabajar el tema del deporte, no? Ver un tema, una parte de la ley del deporte, que la he modificado durante tres años, más o menos, con la gente del Instituto Penal del Deporte, que hemos trabajado muchísimo. Que faltaban ajustar algunas cosas. Luego el tema del presupuesto, que me parece importante. Cuando llegamos había 36 millones, ahora son 200. O sea que el incremento ha sido tremendo, ¿no? Y por ese lado es donde ha ido mi trabajo. ¿Te sientes satisfecha con tu labor en el Congreso? Yo tengo, tengo que ser sincera, o sea, tampoco se vería bien que yo lo diga, pues, ¿no? Pero... ¿Pero cómo sientes tu labor? En lo personal. En lo personal yo estoy contenta. Sé que falta mucho por hacer. He avanzado bastante. Pero cuando converso con la gente del Comité Olímpico, la gente del IPD, no voy a dar nombres, y me dicen Senayda, ¿qué hay que hacer para que te reelijas? Porque tú eres la única que nos ha apoyado en los temas decisivos del deporte, en las resoluciones, en el tema del presupuesto. Digamos que en el ámbito deportivo la gente te quiere, te apoya. Y coordinan directamente conmigo todos los temas. O sea, quieren que vayas a la reelección. No, pero yo ahora tampoco voy a decir que voy a ver a la reelección porque ellos me lo han pedido. Yo también quiero ir. ¿Quién es? Así es. ¿Quieres que esto continúe? Porque se hablan de reelecciones buenas y reelecciones malas, como es el caso de fútbol. Porque ahí es un trabajo que se está desarrollando, que no termina a medias. No, claro. Y lo rico de esto es que en cuatro años ya aprendí todo el mecanismo de cómo llegar y cómo hacer el tema de las leyes. Y aprender más canchas de las leyes. Claro. O sea, si quiero una ley ya sé con quién coordino, con las bancadas. Vas a aprender. Y no va a ser que cuando finalmente logras el aprendizaje dicen, no, ya me voy, no, pues. Sí, bueno, eso habría que verlo, ¿no? Pero yo estoy contenta con el trabajo que he realizado. Se ha mejorado muchísimo este tema. El tema del presupuesto, por ejemplo, hace poco hemos aprobado 12 millones para los cuatro mundiales que vienen, que es el de billar, natación, levantamiento de pesas y el mundial de vóleybol, 12 millones y medio. Y 8 millones para la remodelación del Diboz y del Coliseo Gran Chimú de Turjillo. Ahora, te digo algo. Juan Castro decía, ok, entra plata para el vóley, pero no entra plata para la federación, entra plata para obras, para el centro alto rendimiento, para el mundial. Igual, todo eso va a sumar a que el vóleybol mejore. No se trata de, claro, 20 millones, dámelo a saber para ver qué los gastos. No es eso, creo, ¿no? La intención. Es un tema ya de administración de recursos. Así es, el presupuesto de la federación de vóley va a este millón y medio, me parece, para el próximo año. Adicional a todo lo que se va a hacer para el mundial. ¿Y cuál es tu gran sueño ahora como política? ¿Qué es lo máximo que tú quisieras alcanzar? ¿O de qué manera máxima quisieras ayudar de pronto al deporte tú como ex deportista? Quisiera que, así como hemos conseguido que el presupuesto este año sea para el 2011 de 193 millones, que ese presupuesto no sea la mayor parte para infraestructura, ¿no? Que ya logremos tenerla y que en algún momento sean, pues, 100 millones para las federaciones. Eso sería lo ideal y que tenga un buen manejo, ¿no? Que es lo que siempre se está exigiendo. ¿Y cómo se logra al final eso? No, a seguir trabajando y trabajar en el tema del presupuesto. O sea, cuando se ve el presupuesto, da risa porque la última vez yo no soy de la Comisión de Presupuestos. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando ya se va del presupuesto me aparezco con mis hojitas y hago mis lobbies, ¿no? O el Cholo, este, o el Cholito, 20 millones para el deporte, pues, ¿no? Por bancada, ¿ah? O sea, hace mi chamba. Por bancada, me voy a la bancada, a los apristas, a los fujimoristas. Ah, has aprendido a ser lobby. Claro, pues, yo no. Positivos. ¡Qué linda, Zenaida! Entonces, cuando viene el tema, votación, el presupuesto para el deporte, todos me miran a favor. Entonces, después comentan, Zenaida viene un día y se lleva 20 millones. Eso es bueno. Eso es bueno. Es una gran chamba la que estás logrando al final, Zenaida. Así.